Ah, hello, aquí Tania Karam, allá quien, a mí que me encanta saludarlos como cada semana para, como siempre les digo, el objetivo es tu paz, ayudarlos a tener paz, ayudarlos a contactar con el mundo espiritual y hacérselos más fácil, ahorrarles muchísimo tiempo. Como dicen que ahí les va, sí, ya estoy aquí completamente en vivo y además hoy contentísima por el mensaje que les voy a compartir el día de hoy. Saludos a todas las partes del mundo mundial, siempre me gusta saber de dónde están conectándose, entonces por ahí pónganme por favor de qué partes del mundo mundial van a estar tomando el mensaje el día de hoy. Qué emoción y muchas gracias a todos los que mandan también sus corazones por allá, todos los comentarios. ¡Wow! Es que de repente se sueltan con los comentarios, qué bárbaros, es correcto. Que ya veo que todos empiezan a saludarme por acá. Y recuerda a tu sobrina, tu prima, tu hermana, que anda en Monterrey o la otra que anda despistada, que no se enteró que ya empezamos, pues mándale un WhatsApp por favor para que se una, para que reciba el mensaje del día de hoy. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Ya veo todas las partes del mundo mundial que me empiezan a saludar. Sé que varios se están conectando todavía, de muchas partes, eso es. ¡Ay, cómo me encanta verlos! ¡Qué emocionante! Saludos hasta Colombia y todos los lugares, de Ecatepec, Satélite y todos los demás lugares. Ok, ahí les va, porque el día de hoy, déjenme contarles, ha sido un día súper intenso, a ver cómo ha estado su semana. Pero me encantó el mensaje que me dieron para transmitir el día de hoy. Ustedes saben que yo no necesito saberlo, yo siempre pregunto qué es lo que, perdón, es importante que diga cada vez que yo los voy a ver. Entonces eso me encanta, porque vas a ver qué bien te conocen. Levánteme la mano por ahí, levánteme la mano por ahí. Quienes se sienten estancados. Ok, dicen, híjole, es que no sé si el paso que voy a dar, no sé, estoy enredada en tomar decisiones, va más lentita la cosa de lo que yo querría. Así que levante la mano, póngame ahí un yo, el que esté ahí. Andele, ya estoy viendo ahí todos los yo, 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 muy, ¿no? Que se sientan así, híjole, es que estoy atorada, estoy estancada, no sé si tomar la decisión o no, sí o no. Y para todo, este les va a servir para cuando les toque ver este video, y pongan atención a lo que va a estar pasando esta semana, también. Que, que, dices, las cosas van demasiado lentas. Pues a partir de ahorita, pues va a haber un cambio de energía, porque el mensaje que te quieren dar es, y te lo voy a dividir en tres partes, esto es un mensaje del Cángel Miguel, y tengo toda la energía muy miguelesca en este momento, y también les voy a decir que después de darles este mensaje, incluso voy a estar canalizando, para los que tengan sus preguntas claras, precisas y macizas. Ese, al final. Así es que, les recomiendo que, pues que se queden. Estoy esperando que lleguemos ya a los dos mil, rapidísimo, para comenzar con todo. Ajá, y me encanta, ya todos los que ponen aquí el yo, exacto. Ay, pues sí, pongan mucha atención en cómo va a cambiar el juego, porque ahí les va. Ajá. La primera parte del mensaje que voy a entregar de las tres partes, que cuando te enteras, si no le picas a la campanita, no te voy a avisar cuando subo un video nuevo. Te encargo de suscribirte, y si ya le mandaron el WhatsApp al despistado, entonces, comienzo. Ok. La primera parte del mensaje tiene que ver con lo siguiente. La primera palabra importante, frase importante, es, avanza, toma la decisión. Si le has estado pensando, si le has estado dando vueltas, si te has estado preguntando, este, cómo, si estará bien, y qué pasa, si más adelante, no sé, no tengo todo el dinero, qué pasa, si más adelante, no me gusta, qué pasa, si hay más adelante, ay, no sé qué más adelante, pero lo que sí te están queriendo decir hoy, 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 que estás viendo esto, es, sí, avanza, toma la decisión, no le pienses más, no pidas, este, permiso, toma la decisión, like, right now, o sea, en este momento, que yo me estoy conectado contigo, ¿a qué tienes que decir que sí? Mmm, ande usted, todos los que ya me ponen sartenazo, que me ponen en serio, súper yo, ajá. Puede ser de cualquier decisión de trabajo, la primera que llegue a ti, o sea, a ver, le he estado dando vueltas, ¿por qué le doy tantas vueltas? Entonces te están diciendo, sé proactiva, ten la iniciativa, habla, hazlo, no, no estés tomando cosas por sentado, a lo mejor, de las otras personas, a lo mejor, están ocupadas, a lo mejor, no te adivinan el pensamiento, a lo mejor, no saben qué necesitas. No lo tomes personal y atrévete a dar el siguiente paso. Y cuando yo te digo, ¿a qué necesitas decir que sí, pero sí con todo tu ser, con todo tu compromiso, no haciendo como que hay el mínimo esfuerzo, no como que esperando a ver qué pasa para que la vida decida por ti? Di sí. Y si todavía no tienes ni idea de qué tienes que decir que sí, por eso te digo, pon atención en lo que va a estar pasando esta semana, propuestas, quién quiere hablar contigo, quién te dijo, este, tienes, vas a tener alguna revisión, necesitas entrarle, invertirle en un emprendimiento. De qué manera más contundente, tajante y de sartenazo te lo tienen que decir. Pero tienes que estar dispuesta, ojo, lo que te dijeron es, ¿sabes qué? Es que no has dicho un sí desde lo más profundo de tu corazón. Es como si no te lo creyeras. Haz el esfuerzo, pedazo al cien. No le eches la culpa a nadie. Después de lo que no pasó, de lo que no sucedió. No. Es con todo tu ser, grítalo. A ver, sí lo quiero. Para llegar ahí, no sé cómo, pero tiene que empezar con decir sí hoy. Comprometete. Ojo que te lo están diciendo. No es hacer nada más. Como que hago algo. Como que le voy a entrar. No, es, te están diciendo. Entrale de lleno. Entrale con confianza. Entrale con seguridad. Eso. Sí, sí, sí. Exacto. Estoy disponible. Exacto. Por eso, con esta energía miguelesca y súper fuerte, quiero decirte sí. Es un sí y es un sí con seguridad. Si quieres o no quieres, te están preguntando hoy. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente? Porque es más, ahorita los mismos ángeles de Arcángel Miguel te va a ayudar y yo estoy abriendo mi obra contigo, cuando canalizos lo que hago. Entonces, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? O sea, ¿quieres o no lo quieres? Vas a decir que sí, entonces cambia tu vibración de miedo al amor, al compromiso. Entonces, cuando estamos vibrando en amor, no le tenemos miedo al compromiso. Cuando no le tenemos miedo al compromiso, aceptamos el amor. Es de las dos vías. Por eso les voy a dar el curso de pareja, que ya, que ya viene. Ya como en tres semanas ya van a ver que viene ahí la, la clase que les voy a regalar. Entonces, con cada uno de tus átomos, dice y deja de postergar. Ahora, veme escribiendo por ahí en el chat, ¿a qué le vas a decir que sí? Para seguir canalizándote. O sea, pues mija, teniendo corazón de pollo y teniéndole miedo a todo, no vas a avanzar en la vida. Y ahorita ya es así como si te hicieran un jalón de orejas, ¿por qué lo has retrasado tanto? Deja de, o sea, es como si te lo hubieras querido llevar despacito. Y la avalancha que se viene, necesita que pongas todo tu compromiso. Ojo, lo voy a repetir. La avalancha que se viene, o sea, y la avalancha se refieren como a esto que te lleva. No le veas siempre el lado negativo, al contrario, es algo positivo. La avalancha es, me voy a subir en algo y ¡fiu! Me va a llevar. No te vas a dar ni cuenta ni cómo, me están diciendo ahorita, es como, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pasó aquí tan rápido? Pero son los que digan que sí, así, con todo su corazón. Pues, por ejemplo, pone sí, ignorar malas vibras en el trabajo y decir sí más. Poner tu energía en las malas vibras del trabajo es como tirar tu energía a la basura. Es como levantarte todos los días y decir, ay, a ver, ¿quién está hablando mal de mí? Ay, ¿están hablando mal de mí a mis espaldas? Ay, o sea, es hacerle así a tu energía y decir, la voy a tirar en el bote a la basura cuando me levanten. No, pues, si la gente está invirtiendo su energía en eso, ese es su tema, mi amor. Pero, pues, yo me voy a poner mi energía en crear cosas. Voy a decir sí a esa avalancha de oportunidades. Voy a decir sí al compromiso, que lo repitan y lo repiten. Tienes que decir sí al compromiso. Le están diciendo que diga en este momento. Una vez que diga sí, muchas cosas muy buenas van a empezar a pasar. Y sobre todo, me enseñan la imagen de, van a llegar más manos. Van a llegar más manos. Va a llegar más ayuda. Pero si no das chance a girar el picaporte primero para que se abra la puerta, pues no puede entrar la ayuda, no puede entrar el dinero, no pueden entrar las inversiones. No puede entrar porque te la estás queriendo llevar calmadito y quieres recibir muchito. ¿Cómo sabrá cuál de mis dos opciones decirle que sí, dice Daniela? A ver, te están diciendo de sí. ¿Puedes decir que sí a las dos? O sea, ¿una excluye a la otra? ¿O puedo decir que sí a varias cosas? Y me puedo comprometer con eso. Y la segunda es, ¿qué me vibra más? O sea, ¿me vibra o no me vibra? Pero si te vibra, ¿por qué no estás haciendo el esfuerzo? Si te vibra ese trabajo, ¿por qué no estás dando más? ¿Por qué te estás midiendo? ¿Por qué le estoy entrando con miedo? Primero, te están diciendo, gira, 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 para que se pueda abrir la puerta y lleguen más recursos, lleguen más ideas. Pero primero tienes que decir que sí, deja de querer llevártelo despacito porque, y ahí va, también. Las personas que se lo quieren llevar así como despacito, y ay, no hagas mucho esfuerzo, y ay, vamos a hacer como que trabajamos, y vamos a hacer como que nos amamos, y vamos a hacer como que nos casamos un día de estos. Esas personas, este, uno, no son confiables. ¿Alguien quiere personas en su vida que no son confiables? Dos, no son leales. No son leales a su compromiso. A ver, tú me dijiste que querías esto. Y eso implica crecer. Y para crecer, y lo estoy diciendo súper miguelescamente como me lo están diciendo, y para crecer tienes que decir, sí, quiero hacer el esfuerzo, sí, me comprometo. Exacto. Yo quiero todo y ya basta de a medias. Te están diciendo, bueno, ya le cachaste, Mariana, muy bien, o sea, es, ya, estás como que quieres, y como que quieres, y como que le quiero prender, y como que, pero, ay, es que me dijeron que no podía, que me esperara. Es que, ¿qué estás ofreciendo tú? ¿Estás ofreciendo la avalancha? ¿O estás diciendo, bueno, pues a ver qué, a ver qué pasa, a ver qué nos traen, a ver qué? ¿Sí o no? ¿Se entiende aquí hasta donde vamos o no? Sí, me voy a realizar esa operación, y sí, todo saldrá bien. Exacto, esa es la actitud, pero deja de postergar ya tu operación, porque si estás llegando aquí, en este momento, y te toca escuchar esto que estoy diciendo, ¿de qué dije de la avalancha que viene? Avalancha de oportunidades. O sea, ¿cómo te lleva una avalancha? Rápido. La avalancha es, a ver, ¿quién está listo? Yo ya salgo ahorita, ahorita que estoy dando el mensaje. Mañana, ya empieza. Es, eh, no sé, te hacen una propuesta mañana, y te dicen, empiezas el lunes. ¿Qué le vas a decir? Sí, ¿cuándo empezamos? ¿Sabes qué? Aunque empiece el lunes hoy, te voy a mandar una propuesta. De eso que necesitas, porque sabes que ya estoy lleno de ideas. Entonces, es avalancha. Te están queriendo decir, el que se suba a esa avalancha de inversión, de, ay, mira, de inversiones, eso me salió solito, de oportunidades, va a tener muy buenos frutos, va a tener muy buenos rendimientos, va a tener muy buenos resultados. Ajá. Mira, María Laura dice, estoy, literal, estoy saliendo mañana. O sea, justo, avalancha. ¿Vas a aprovechar la avalancha? Sí o no. Ya se entendió que es algo positivo, ¿verdad? Porque hay personas que si están en la vibración de miedo, ay, dijo avalancha, eso va a ser malo. No, es bueno. Es rapidito. Los que se suban a esta ola, a esta avalancha, van a tener muy buenos resultados, pero se tiene que no optar en tu actitud. Ajá. Acuérdate que valiente no es el que no tiene miedo. Es a pesar de mi miedo, a pesar de mi inseguridad, a pesar de que no sé qué vaya a pasar, pues voy a decir que sí. Ajá. ¿A qué le has estado pensando y a qué le has estado dando vueltas? Ajá. Sí a mi energía económica. Sí, perfecto. Ajá. Adriana, ¿y qué pasa si todavía no tengo una propuesta? Hoy te aseguro que tienes una decisión que tomar. Si no, quiere decir que todavía aparte, tengo la venda en los ojos. Sí, ¿qué te está pidiendo? A ver, tú nada más pregúntense en este momento. ¿Qué mejoraría tu trabajo? Pero no en el sentido de, pues que me den, no. ¿Tú a qué te comprometes? O sea, tú, si tú te pararas mañana con todas las pilas y dijeras, ¿sabes qué he estado pensando? Esto, yo te propongo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Es decir, les llevas la avalancha, ¿qué persona te va a decir que no? Pero si en vez de eso dices, no, pues quién sabe, es que a lo mejor es mala onda, es que a lo mejor es que no me considera, es que a lo mejor no le gusto, es que a lo mejor la guerra, es que, como una persona que me decía ayer, ¿no? No, pues es que sabes que estoy mal con mi pareja, pero estoy, me siento medio rara, pero... Y le digo, ¿y qué esperas? Que desde ayer se prendió esta energía. Y le digo, ¿y qué estás esperando? No, pues que mi pareja me diga que sí conecte conmigo, por ejemplo, pues no sé, me puso muy mala guerra. Y pues lo que está pasando allá y lo que pasó en el estadio en Querétaro, ¿oyen? Y le digo, no, el problema no es lo que pasó en el estadio en Querétaro, ni la guerra, ni la nada, es que tú estás decidiendo enfocar tu energía en todo lo que puede estar mal. Le dije, pero esa es tu elección. Tú estás eligiendo subirte a esa ola de negatividad, le estás echando la culpa al mundo. Le dije, pero te voy a decir que, en realidad, tú estás muy enojada y le estás echando la culpa al mundo de que es que hay guerra en el mundo, que es que pasó, agarró una golpesa tal. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, gracias por decirme lo tan directo y de esa manera. Me dijo, porque a la base estoy enojada. Estoy bien enojada. Estoy bien enojada con mi pareja y estoy bien enojada. Estoy bien enojada con... Y le dije, ¿con? Me dijo, estoy bien enojada conmigo. Pues sí, porque en vez de ocupar tu energía, ¿no? Para subirte en esta avalancha, la estás echando para echársela la culpa al mundo entero. Deja de echarle la culpa a tu pareja, a tu novio, a tu marido. Deja de echarle la culpa a tu empleador, a sartenazo. Hoy cumplo 30 y quiero un mensaje para mí, Janet. Pues que no te lo estoy dando, mi cielo. Te están diciendo sí con todo. No retrases más tu abundancia. Es muy importante que digas que sí. Y ojo con todo lo que sucede en la semana. Por favor, me lo anotas ahí en tu refri. Voy a poner atención en lo que vaya a pasar esta semana, las propuestas que me hagan, la retro que me den, los negocios que me propongan. Y voy a poner atención. Y en vez de tener miedo, voy a aceptar subirme a la avalancha de las oportunidades. Porque sé que me traerá abundancia económica y abundancia en todos los sentidos. ¿Sí? Te lo pones, por favor, en un post-it, pero te lo pegas en el refri, pero te lo pones ahí en tu espejo cuando te maquilles mañana. Pero te lo pones en tu computadora, por favor, para que te recuerde. Y el post-it me dijeron decir que sí. Sí, a comprar mi casa. Sí, a ser yo misma. Eso, qué bueno. Eso. Sí, deja de retrasarlo. Sí, abrir tu panadería. Sí. Toma la decisión que te están diciendo. Y ya te dijeron. Pero no es para entrarle a medias. Es para que mañana te pares y le digas, ¿sabes qué? Es que yo hoy me paré con toda la disposición y quiero decirte que le quiero entrar con todo. Y si no, ¿para qué? No, no, no vives nomás para respirar. Lo pones aquí. Entonces, sí para entrarle con todo. Digo sí a la avalancha para hacer un viaje sola. Pero ya estás. Pero por supuesto que sí. Ya estás. Yo también me dieron este mensaje y no saben todo lo que pasó. Y ya, yo ya puse esta juntas para mañana de todo lo que voy a decir que sí. O sea, ya lo tengo aquí. Ya. Perfecto. A ver, dice que si termino o no con mi relación, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? En el fondo de tu corazón lo sabes, pero no le estás diciendo que sí a eso. Si no le tuvieras miedo, ¿qué es lo que dirías? Que es lo que te están diciendo ahorita. Si dejo el miedo y nomás digo, pues, a ver, ¿cómo lo diré en lenguaje coloquial como lo hablarías con tus amigas? Entonces, yo, sin eso. Vamos a ver. Pero eso, ¿sabes qué? No es nomás así como, vamos a ver. No, no se lo dejas a la vida. Es con todo el compromiso. Yo mañana me voy a levantar con un plan que te voy a ofrecer para que veas qué comprometida estoy. Y te voy a decir, y te voy a preguntar, ¿qué necesitas de mí? Porque, ojo, nunca, nunca recibes abundancia, se los he dicho muchas veces, con tu vas y tú exiges. Es cuando tú das. Siempre se empieza por dar. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a ofrecer? Que se note tu total compromiso. Ya estás. Ya te lo dijeron. Punto número dos. Este es algo muy importante. Porque, mañana, ¿no? Tú ya vas a decir que sí. Y después de decir que sí, vas a preguntarte, ¿y luego? Pero, ¿y qué va a pasar con tal? Y a lo mejor esto, y tal, y tal, y no sé, no estoy segura. Y el punto número dos es, ¿no necesitas tener todas las respuestas ahorita? Las irás sabiendo en el camino. Toma la decisión. ¿Sienten la energía que les están transmitiendo? Esa es la energía de Arcángel Miguel. Te están diciendo, no vas a tener todas las respuestas ahorita. No importa. Solo di que sí y deja que esta avalancha te lleve pues a la otra ciudad que te tiene que llevar o deja que esta avalancha te lleve a nuevas responsabilidades. Deja que esta avalancha te lleve a nuevas oportunidades. O sea, otra vez, no pierdas el tiempo tratando ahorita de tener todas las respuestas. Otra vez. No pierdas tiempo. O sea, es muchísima energía de empoderamiento lo que les quieren dar. Que si será, fíjate, eso es lo que no justo, Wendy. Mi ex querrá volver conmigo. Te dijeron, no lo dejes en manos de allá afuera. ¿Tú qué quieres ofrecer? No es saber si la otra persona quiere. Es yo vengo a ofrecerte esto. Y te lo ofrezco con toda mi energía. Porque ahí está tu intuición. Ahí está tu intuición. Pero luego no le quieres acercar. Tú sabes si estás dando todo o no. Tú sabes si estás dando todo o no. Si le estás entrando con todo o no. Le quieres entrar con todo, sí o no. Y es más, qué bueno que ahorita salga esto. Porque si no le quieres entrar con todo, no vayan a irse al curso de pareja que voy a dar. Porque entonces no van a entender por qué les digo que dos cabezas que piensan mejor que una, que se van a volver el mejor equipo, se van a volver el mejor equipo financiero, que vas a dejar de estar atrayendo y pensando en infidelidades y otras cosas. Pero esa energía empieza ahorita. Lo otro lo veo en tres semanas para el otro. Porque todo nuestro ser tiene salud incluso cuando todos y cada uno de nuestros átomos está vibrando en amor. Por eso el tema de pareja es tan importante, pero eso voy a ir más adelante. Y lo digo porque sé que me están escribiendo muchos aquí del tema de pareja también. No, otra vez aclaro esto. Llegará el trabajo que quiero antes de que acabe el mes. No, no te esperes a que llegue el trabajo. El mensaje que están diciéndote hoy es habla, diles, pregúntales. Oye, yo quiero trabajar contigo. De verdad me interesa muchísimo. Y es más, ¿sabes qué? A lo mejor no fui muy clara, pero tengo estas otras tres, cuatro propuestas para ti que yo creo que serían muy buenas para tu empresa. Esa energía, ¿quién no la quiere? ¿Sabes qué? Es que, ¿qué tengo que hacer para trabajar contigo? A mí me interesa crecer, aprender, porque hay que tener la humildad de decir, oye con ella, con él, en esta empresa, como dices aquí, ¿puedo aprender o no puedo aprender? Estoy dando el mensaje. Estoy dando el mensaje. Deja de dudar. Te están diciendo que lo hagas. Josefina, es que nadie me ofrece trabajo, pero le digo que sí a la avalancha oportunidades. pero tú, ¿qué estás haciendo? Todo el mensaje de hoy es muévete tú. Pues es que nadie me ofrece trabajo. No, es que ¿dónde lo estás buscando? Es que ¿cuántos currículos estás enviando diario? ¿Cuántas empresas estás investigando diario para saber en cuál empresa encajas tú? Porque te voy a decir que la persona que está esperando que la otra persona tenga el tiempo, le adivine el pensamiento y demás, en vez de decirle, yo me doy cuenta de estas áreas de oportunidad, ya me di cuenta y te hice tres propuestas y aquí está por escrito en la mesa. Eso es tomar acción. Todo el mensaje del día de hoy es tomar acción. No dejar en manos de alguien más para que te adivine lo que necesitas, ya sea ofrecerte un trabajo, como me pones aquí, que si tu ex novio va a querer volver contigo, no sé si tu ex novio quiere volver contigo o no, o sea, que tú dijeras eso, pero yo voy a poner mi energía, no, a ti te urge tomar mi curso de pareja. Yo no voy a poner mi energía en estar esperando a ver si alguien quiere estar conmigo. Si sientas esta energía, ahorita dice, ¿y cómo hacerle para tener ganas de ya no postergar? No, es que ahorita tomas la decisión, ya no es para mañana, no es para después, ahorita toma la decisión. ¿Qué necesito dejar de postergar? Escríbenme aquí, right now, vamos a hacer la tarea ahorita mismo, mismo, o sea, es, ¿qué te están diciendo y que sí? Bueno, pero que dejes el miedo, ah, pues que si me quiero embarazar, pues le voy a poner todo mi compromiso y mi corazón, porque ahorita de lo que se trata no es, ojo, del resultado, te dicen, no vas a saber el resultado final, de lo que se trata es de hacer el ejercicio de decir, yo voy a tomar acción, queda clarísimo, yo, yo voy a dar el primer paso, yo voy a tomar acción, yo me voy a poner a hacer esa tesis, yo me voy a tomar ese avión, ¿sabes qué me dicen que diga? Es que tú eres la que está retrasando la abundancia, es que tú eres la que está retrasando la abundancia, ¿por qué no te atreves a darlo todo? Y la abundancia, acuérdate que es manifestación en muchísimas maneras, ¿no? Algunos va a ser pues para tener un hijo, para tener un trabajo mejor pagado, pero eso empieza por ti, ¿por qué lo estás dejando en manos de alguien más? María, dice, dejar de postergar el divorcio con mi pareja, si ya estás segura que te quieres divorciar, coaje, si no, ojalá me des chance, espérate tres semanas para que veas lo que digo de ganarte tu derecho a irte, o sea, para el capítulo del divorcio, ¿me debo divorciar o no? Si tienes tres semanas, espérame, si no, vas, si ya estás segura, ¿ok? Entonces, el punto número dos, ¿cuál fue? Víbranlo, víbranlo, háganme el trabajo y vibrarlo, o sea, es a ver, ya te dijeron, ¿qué has estado postergando? Que si lo hiciera, tú no sabes la respuesta, no sabes todas las respuestas, pero te están diciendo, te traería abundancia, ¿qué es lo primero que viene a ti, a tu mente? Si me comprometiera. Saludos, tío Selena. Te dijeron dos, no necesitas tener toda la respuesta ahorita, te dijeron solo haz un plan de acción. Anótame ahí en el chat, a ver, si yo pudiera ofrecer algo, mañana, ¿con quién te pararías para ofrecerle, ¿sabes qué? Aquí tengo estas tres, cinco propuestas, que tú sabes que le encantaría que tomaras acción. ¿A quién le encantaría que tomaras acción? Que si te pararas mañana en su oficina, si que te pararas mañana, no sé, le pidieras tomarte un café con él o con ella, que diga, ay, qué maravilla, hasta que se decidió esta mujer a darlo todo, qué maravilla, ¿qué te hizo dejar de postergar? ¿A quién? ¿A quién verías mañana? ¿Qué dejaría, qué sentimiento ya dejarías? Muy bien, Alejandro, pues sí, el contacto extraterrestre, voy con todo, pues no tengo todas las respuestas ahorita, pero me vibra, lo he querido hacer, ¿por qué le preguntas tanto? Si con todo tu ser lo quieres. y ve, tomo acción haciendo los diseños para mi curso y toda la publicidad. Perfecto. Pero ya, o sea, no vas a poder dormir de todas las ideas que vas a tener hoy en la noche. Ya está, y punto, bueno, pero pónganmelo ahí en el chat, yo los voy a seguir leyendo, a ver, si yo dijera que sí con todo mi ser, si yo dijera que sí al compromiso y no tuviera miedo, ¿qué tendría que hacer mañana? ¿A quién le tendrías que llamar? ¿A quién le tendrías que hacer esas propuestas? Ponlo en el chat, porque si no, no vas a hacer la tarea. Ahorita tenemos toda la energía, ahorita tenemos aquí toda la energía de Arcángel Miguel ayudando. Ya, di que sí, como si tuvieras todos los recursos del mundo. Ahí puedes aprender, ahí puedes crecer, entonces di que sí. Dice, me espero las tres semanas. No te vas a arrepentir, yo sé lo que te voy a decir. Vas a aprender muchísimo de por qué bocoteamos nuestras relaciones de pareja. ¿Cuándo vas a hacer el curso de pareja y cómo puedo acceder a él? La Masterclass va a ser como en tres semanas, les voy a decir la fecha exacta, pero la van a poder obvio, les voy a subir todo en mis redes y en mi página corazón. ¿Y cómo vas a poder acceder a él? A través del link que pongo en todas las redes sociales o si estás en mi, si estás en mi newsletter espiritual, siempre lo mando por correo para que se puedan inscribir. O sea que tienes opciones. Los que no se han inscrito en mi newsletter, pues entreno a mi página tenecaran.com y le das a inscribirte en el newsletter y así se enteran de todas las noticias, de todo lo que hago y ofrezco y demás. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Número tres. Si ya dijiste que sí, yo espero que sigan escribiendo en el chat qué van a hacer mañana. O sea, no te vayas en el chat sin decirme qué vas a hacer mañana. Ya no te estoy diciendo hazme la pregunta, te estoy diciendo qué acción. El mensaje es toma acción. Toma acción. Lo voy a volver a repetir. Toma acción. ¿Ok? Voy a caminar. Mari, ¿cómo logro ventas en mi tienda? No, no es pregunta. Es mañana voy a lograr más ventas en mi tienda porque voy a hacer esto. No sé. Voy a poner una promoción. Voy a poner un descuento. Ah, bueno. Pues mañana planeas tu promoción para sacarla cuanto antes. Ahí está. Y punto número tres. Como mañana a partir de ahorita de que lo escribas y hagas la tarea. Como dijimos, como mañana vas a hacer la acción que has postergado y que vas a dejar de esperar que el mundo entero te voltee a ver y a ver si te dicen que sí, tú vas a tomar la iniciativa. Este tercer punto es súper importante. hay personas que van a entender de repente por qué dio este brinco a este chapulín, este por qué mañana le dio por empezar a hacer una campaña publicitaria, este por qué mañana se le ocurrió hacer esto, ¿no? Y algunos lo van a entender y otros no. ¿no? Entonces, este tercer punto es muy importante. Sé amoroso. Sé amoroso. Hay personas que van a necesitar tu explicación. ¿Sabes qué? Me di cuenta no hay nada más amoroso que dar una explicación. Entonces, sé amoroso. ¿Sabes qué? Es que me di cuenta que no estaba dando mi 100, me di cuenta que puedo dar más todavía y que no lo estaba haciendo. Y mira, todas las puertas se abren cuando alguien dice la verdad y cuando alguien es humilde. ¿Sí o no? Sí arreglar mi casa. Perfecto. Pues mañana me voy a poner despertado a las 6 de la mañana. Me voy a poner un paliacate, me voy a hacer una colita, qué sé yo, y me voy a poner arreglar mi casa todo el día y cómo lo voy a disfrutar. Voy a tomar acción. Ahí está otro ejemplo. Claudia, mañana haré mi plan de vida. ¿Ya viste mi curso de misión de vida? Las 7 etapas. Si no, capaz sí te sirve. Pero si no, mañana igual. Párate temprano, pon tu despertador una hora antes al menos. Entonces, siéntate a tener tiempo en silencio para planear tu plan de vida. Alineado con tu misión de vida. Eso, me encanta leerlos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Me despertaré temprano y retomaré mis trabajos de prácticas en mi salón de belleza y no sé qué decía, de redes sociales. Esa es la onda. Mínimo, mínimo una hora más temprano nos vamos a parar mañana. Va a poner eso. Desde ahorita, si tú ya tienes ideas, pues las anotas y mañana, una hora antes, las vas a tomar acción. Eso, mañana, una hora antes me voy a parar para prepararme para lo de mis exámenes. Perfecto. Eso, me gusta. Ahora sí ya me están cambiando las preguntas por eso, acción. ¿no? Angélica, sí, mañana empiezo a hacer ejercicio. ¿A qué hora? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora del día? Aprovechen la avalancha. Es que no es una cosa. Les quieren decir que si toman una decisión, la más importante y la que han estado postergando, les va a dar muchos frutos. Una avalancha no es una resbaladilla, así como que, ay, qué delgadita está. No, te están diciendo es grande, es se deja venir con todo. Esa es la energía que te están hablando. Por eso tú, que eres de los privilegiados, que lo está escuchando en este momento, ay, o sea, qué onda con, qué onda con esta energía, pero sabes qué? La voy a aprovechar, la voy a aprovechar, me voy a mover con ella. Y ser amoroso. Ser amoroso. Daré las explicaciones que tenga que dar, se haré lo humilde que tenga que hacer para explicar y humilde es desde, sabes que no sabía cómo hacerlo mejor, pero quiero hacerlo mejor. Entonces, te recuerdo, a partir de ahorita, lo que yo te recomiendo es que terminando de ver este video, agarres una hoja en blanco y te pongas a notar, porque yo sé que el Cánchez Miguel les va a ayudar, yo te voy a ayudar, aunque no me veas ahí. y te pones a rotar todas las ideas que te lleven a la mente, porque ahorita ya subiste de frecuencia vibratoria, qué miedo ni qué las hilachas. No dejes al mundo sin tu propósito y sin hacerlo mejor. le vas a poner atención a todo lo de esta semana, ya dije lo de los post-its, que te los pongas, voy a decir que sí, no me voy a pelear con la retro, no me voy a pelear con propuestas, no me voy a morir de miedo, me van a preguntar y yo voy a decir que sí. Exacto. Y haces tu hoja en blanco y vas a escribir todos los buenos consejos que te va a dar Arcángel Miguel para que ya, para que ya llegue esa abundancia y con toda esta energía miguelesca avances sí o sí empezando desde ya y con todos los cambios que se vienen la próxima semana. ¿Sas? Exacto, Adriana, ponen en marcha mi estrategia digital. Pues ya, empiézale a anotar título, mi estrategia digital y quiero ver que lo llenen. ¿Me mandan fotos y me taggean? ¿Me mandan sus fotos en Instagram y me pueden taggear para que yo vea sus monedas y si tengo algo que decir se los pueda decir? ¿Sí me siguen en Instagram también? Es Tenecaramo Oficial. Mándame tu foto. Quiero ver, quiero ver tu obra donde va, tu plan de acción. Ahí. ¿No? Mi plan de acción, título, mi plan de acción, foto, este, y entonces los voy a ver. Voy a ver. Voy a mandar chispitas mágicas, bendiciones a lo que me manden ustedes. ¿Sabes? Mañana mismo me lo envías. Perfecto. Perfecto, Mirena. Perfecto. Pues yo voy a estar checando ahí. Ya les pasé el mensaje. ¿Dónde me depara mejor el futuro, mi reina? Es donde me late a mí, pero me voy a meter con todo mi compromiso. ¿Dónde me late a mí? Mira, justo me acabas de recordar algo. Ayer fui a grabar un programa Unicable, este, ahí con Monserratolivier y con Joe y una chica me hizo la pregunta de, ¿me van a dar la residencia en Estados Unidos? Y fíjate lo que le contestaron Los Ángeles y por algo te tocó que saliera aquí. Dijeron, la pregunta no es si va a salir tu residencia, pero la pregunta no es esa. Me dijeron, a mí, me dicen que tú todo el tiempo duras. Ay, perdóname. Todo el tiempo duras. Entonces, que en realidad eso te boicotea en este país, en el de allá y en el que sea. Ella no se da cuenta que porque duda tanto, hasta se traga eso, ¿no? Y esto es un cuerpecito porque no podemos estar con esa frecuencia vibratoria todo el tiempo de dudar, de tener miedo. Porque te toca escuchar eso. Voy a sacar una carta para despedirme de ustedes del oráculo. Vamos a ver, que yo sé que ustedes ya lo tienen en digital, en sus celulares. yo, porque lo tengo aquí físicamente, pero voy a sacar una cartita para ustedes. Me la vuelvo a jugar, claro que sí. Así se habla. Así se habla. Ustedes lo tienen digital en la app, que si tienen iPhone o que si tienen Android, si escriben mi nombre, Tania Karam, ahí les sale en la app. Y entonces, pido para ti un mensaje visual que tú puedas entender totalmente. Ajá, Miguel. Ah, bueno, está muy cañón. Pues, ¿qué uno ni qué uno? Fueron tres, pero bueno, ahí les va, ¿no? Ay, dice, puro sartenazo, Tania, me encanta, muy bueno. Pues, decidido la abundancia. La primera que salió, sinceramente, fue y tenía que ser, es la versión femenina de Arcángel Miguel, es Arcángel Ariel, y dice, solo por hoy acepta el gran líder que eres. ¿Ves cómo hace sentido? Qué perfecto. Solo por hoy acepta el gran líder que eres. Y los líderes saben que tienen también mucho que aprender, pero mientras no aceptes tu rol, no va a llegar la abundancia. Si se queda grabado todo este video en mi canal de YouTube, lo puedes ver, basta. Guía a otros. Tu ejemplo es importante. tenía que ser Arcángel Miguel. Arcángel Miguel y dice, existe un lazo en ti que te conecta con la energía índigo, ayúdate a ti y a otros. ¿Y esto qué significa? esta carta justamente es deja de contarte mentiras a ti mismo. Deja de tener miedo. Justamente esta energía índigo, migalesca, es go for it. Todo. Dalo todo. Sea agradecido. Di que sí. Haz tu estrategia. ¿Qué le vas a presentar mañana a quién? Vas a llegar mañana y decirse, es que mi amor, ya se me acabó mi miedo a casarme, ya, punto, se acabó, ya, si ese es tu caso. Gracias por todos los que están mandando ahí sus pesos, dólares canadienses, gracias por considerar mi tiempo. Pues esta significa deja de postergar, deja de contarte mentiras, deja de hacerte tonto, ya, avanza. Te están empujando, literal, para que me entiendas, empujando. Y por último, ego espiritualizado, pues tenía que ser arcángel Miguel. No, bueno, no les digo, arcángel Miguel. Ay, dice Tania, de verdad, que tienes una camarita aquí en mi casa, este, los espío, yo no, pero sus, yo no tengo que saberlo, pero sus ángeles sí lo saben, ya ven. Y el ego espiritualizado, ahí te va, ¿por qué te toca escuchar esta carta? Dice, intenta ver desde la perspectiva del otro, independientemente de quién creas que tiene la razón. ¿Qué es lo que te dijeron? Coincide con el tercer mensaje que me están haciendo ahorita de, sé amoroso, sé amoroso. Intenta ver desde la perspectiva del otro, independientemente de quién creas que va a tener la razón. y lo mismo, ego espiritualizado, ¿por qué te estás esperando que la otra persona te adivine tus necesidades, este, dé el primer paso, que a ver si me hablan para contratarme? Ego espiritualizado. No, la otra persona no voy a esperar a que me dé, yo le voy a ir a ofrecer primero. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Oye, me dice que si tendré algún mensaje, llevo una hora dando el mensaje, Pau. Este mensaje es para ti y para los que les toca escucharlo. este es el mensaje que tenía que entregarte el día de hoy. Gracias, gracias Claudia, muy bien. Sí al compromiso de mi vida, sí a darme todo lo que merezco. Espero que mañana, pasado, el fin de semana, me pasen entonces por Instagram. Ahí los voy a esperar. que me digan entonces que me pongas ahí tomé la decisión de mi plan de acción es plan de acción mi plan de acción es tomé la decisión de título, ahí me lo pones y te voy a estar, ya les dije, polvos mágicos ahí en mi Instagram. Les pongo comentarios, tagguenme para que los, para que yo pueda verlos. me arroban ahí Tania K. Oficial. Todo el amor del mundo, toda la buena vibra, te dejo con toda esta energía de Arcángel Miguel, just do it. Mi plan de acción, voy a tomar acción. Hazlo. ¿Ok? No puedo repetirlo más veces. Si necesitas verlo más veces, vuelve a ver este video y cada vez que se te baje la pila, pues lo vuelves a ver para que vuelva a conectarte con esta energía y avances, 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 porque la palabra más clara, precisa y maciza que te dijeron el día de hoy es avanza. Eso Israel, dice, ahorita mismo mandé un mensaje para invertir en un negocio, pero así, ya, perfecto. ¿Qué voy a terminar este, mi qué? Tu coaching, pues terminalo ya. ¿Qué no has podido conseguir mi oráculo físico porque está digital solamente corazón en la app, ya sea de iPhone o de Android? Deja de dudar. Tienes toda la fuerza para avanzar. En lo que te haga falta, aquí estoy. Te mando miles de bendiciones, que descansen hoy es jueves, nos vemos el próximo jueves a las siete de la noche para la Ciudad de México como cada semanita. Los quiero, bendiciones. Sí, que se suscriban al canal para que les avise cuando transmitan. Los quiero.